Cuenta una leyenda que en el edificio España de Madrid vive alguien desde hace muchos años. ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién va a ser? A ver, tenía pensado irme, pero de repente, boom, lo transforman en un hotel. Mirad qué habitación, ¿eh? Mirad qué entrada, qué suelos. Es que asusta de lo bonito que es, con deciros que hasta yo utilizo el ascensor. Uy, ¿y esto qué? Una piscina en la planta 21. La gente del hotel es súper atenta. Te van a ayudar con lo que sea. Si te ven, claro. El hotel tiene casi 600 habitaciones, con gimnasio, una disco y todo en pleno centro de Madrid. Pero a lo mejor, el rooftop. Ay, ojalá pudiera quedarme a contemplar estas vistas eternamente. Bueno, la verdad es que puedo. Por cierto, boo.